¿Debo tener a mis compañeros de trabajo en las redes sociales? Esa siempre será una decisión personal, pero tenga muy presente que las consecuencias emocionales de dejar de seguir a alguien o de eliminarlo de sus contactos suelen ser negativas, así que sea muy selectivo antes de añadir a alguien. De otra parte, para mantener una buena imagen es clave que evite a toda costa hacer comentarios negativos sobre política, religión, razas o preferencias sexuales. Porque recuerde una cosa, la discreción es parte del encanto de una gran marca personal.